¡Gracias! De nada. ¿Puedo sentarme aquí? Desde luego. Voy a mear. ¿Volvemos a encontrarnos? ¿Volvemos? Sí, hace poco casi atropella a mi amiga. Ah, exacto. Creo que me tomaré otra copa. ¿Puedo invitarle a una? ¿Por qué no? ¿Vino tinto? Vale. Para mí, cerveza. A ver. A esta onda invita a la casa. Eres muy amable, Tina. Vienes muy poco. Salud. Disculpe. Oye, Tina Monina. No me llames Tina Monina. Si me siento con alguien en la barra, no tienes por qué invitarnos a una ronda. ¿No te lo quiero quitar? Pues sírvenos dos vinos y una cerveza. Gracias.